Televisión para niños ¡Hola, Starla! ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a dar una vuelta ¡Guau! ¡Vaya cascada más alucinante! He encontrado algunas piezas de madera ¿Y qué es esto? ¿Agua? ¡Starla! ¡Ven! ¡El agua está muy caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Hagamos una carrera, Blaze! Primero construyamos una pista ¡Hecho! ¿Puedo conducir primero? ¡Ya! ¡Has sido increíble! ¡Te toca a ti, Starla! ¡Qué divertido! ¡Ahora a nadar!